La Casa de las Flores, temporada 2 Me vine preparado, eh Pues tenemos segunda temporada de una de las series que el año pasado marcó tendencia en redes sociales Hubo muchísimos memes, tuvimos el Paulina Lamora Challenge Que básicamente consistía a hablar de manera pausada como el personaje de Cecilia Suárez en la serie Y toda esta discusión polémica de si debíamos catalogar a La Casa de las Flores como una telenovela para millennials O como una serie Pues bueno, telenovela para millennials o no, yo disfruté muchísimo de la primera temporada En serio, me reí toda la temporada, disfruté muchísimo de los personajes, me encariñé con muchos Me identifiqué muchísimo con Paulina Lamora Y pues bueno, tenía expectativas muy altas de esta serie, de esta segunda temporada Tal vez demasiadas ¿Y por qué digo esto? Porque La Casa de las Flores, temporada 2, es una terrible, terrible continuación de lo que tuvimos hace un año Es que no hay un desarrollo de los personajes Se sienten inclusive acartonados En la primera no digo, wow, tuvimos los personajes más profundos del mundo Evolucionaron cañón de principio a final Pero sí se ve que hubo un camino que recorrieron Sí se nota ese tramo en aquella temporada Y aquí incluso pareciera que aquel tramo que les digo recorrieron en la primera temporada Incluso lo retrocedieron Porque tenemos personajes acartonados Personajes insípidos Personajes que ya no te causan gracia Y personajes que incluso dices, wey, ¿por qué estás haciendo eso? No lo estés haciendo Y cuando en una serie pasa esto Con una serie te empieza como que a generar Este tipo de reacción con los personajes Es por dos razones O porque el actor no lo está interpretando de manera correcta O porque los guionistas no están haciendo un buen trabajo En este caso yo diría que es más la culpa de los guionistas Ya que en cierta forma ya mi criterio y para el tipo de proyecto que es Creo que los actores están haciendo un buen trabajo Así que en mi criterio toda la culpa de esto la tienen los guionistas En serio es un guión demasiado pobre Y nos vamos a lo siguiente O sea, las situaciones ya no dan risa O sea, simplemente te incomodas Te sientes como de que, wey, eso es como que para señoras O sea, la música El soundtrack de la temporada pasada Estuvo súper bien colocado En serio, o sea Había muchísimo dinamismo entre las actuaciones El guion Y la música O sea, teníamos música de señoras Música de cantantes de antes Y congeniaba perfecto con la trama No nos chocaba Y no nos parecía algo incómodo En esta temporada tratan de jalar todo eso Pero lo implementan demasiado O sea, pareciera una imposición Y realmente hubo momentos en los que me sentí como abrumado Como de, ay, ya, ya, ya Me sentí incómodo O sea, no Y eso no está padre Porque tienes que generar una conexión con tu espectador No hacerlo sentir incómodo No me reí nada En serio esta temporada Cuatro veces me reí Cuatro veces contadas En serio, cuatro escenas Y pues bueno, wow Creo que hay algún problema de haber ahí ¿No lo creen? Otro gran problema Que me chocó muchísimo esta temporada Fue que le hayan pedido a Luis de la Rosa Que mantuviera el acento español Toda la puta temporada Porque me parecía súper falso Me parecía súper ridículo Y creo que sus personajes Fue uno de los que más retrocedieron En esta segunda temporada Y esto es una de las cosas que más me molestó Gracias al personaje de Bruno Interpretado por Luis de la Rosa Tuvimos la inclusión de Loreto Peralta Ya sea en la niña rubia esta De No se aceptan devoluciones Y yo pensé Que iban a abrir espacio Para una historia un tanto más adolescente Un tanto más dramática entre ellos Pero no O sea, se queda demasiado corta La manera en la que nos presentan Este programa televisivo En la cual Micaela está participando Me pareció súper equis Súper mal empleada Se pudo haber explotado muchísimo más Y no lo hicieron O sea, simplemente Tienen a Gloria Trevi ahí Y no la usan O sea, simplemente está como ahí de cartón Si sale de repente Baila una canción Pero güeyes Pudieron haber hecho muchísimo más Netflix México ¿Qué te está pasando? En serio Ponte las pilas La serie en serio es súper ilógica Pero para ser ilógico Incluso hay que tener Tantita, tantita lógica Dentro de lo que cabe O sea Vemos a Micaela Haciéndole evitar Con magia a Delia Pero en el truco Que presentan en televisión Hace la pendejada De esta es tu carta ¿En serio guionistas? ¿En serio estaban haciendo eso? No, no me parece nada cool Creo que hay un gran problema Con los guionistas De Netflix México En serio El más grande problema De esta segunda temporada En mi opinión Es que se siente cortada Hay escenas que se sienten Que no nos llevan a ningún lado Que se sienten colgadas Y que se siente que faltó escribirle O simplemente que fueron eliminadas Por alguna extraña razón Lo cual no me hace ningún sentido En serio Hay escenas que cortamos Y luego no nos llevan a ningún lado No se desenvuelve nada Y pareciera que falta Más comunicación Más diálogo Y te da esta sensación De que falta algo ahí Falta una pieza Que fue eliminada Y esto no está padre No sé qué onda con los guionistas Y como espectador Y como wey Que pago La puta mensualidad En Netflix Si no es mucho Pero la pago igual Espero algo de calidad Y esta segunda temporada No es nada de calidad No existe nada positivo aquí En serio Hay un retroceso Tenemos el personaje De Slinder Vez Elena Lamora Liándose Con un párroco Interpretado por Flavio Medina Si no me equivoco Elena ya tenía a Claudio No era necesario Un nuevo personaje No es porque los chipee O algo así Sino que Hubiera sido interesante Ver una construcción De personaje De verdad De evolutiva No la cochinada Que nos están presentando Les hace falta Verónica Castro Si les hace muchísima falta El personaje de Virginia Lamora Era sin duda alguna Uno de los más importantes Y creo que no me di cuenta Hasta esta segunda temporada En la que no está Pero no simplemente Es que no la tengamos O sea No aprovechan bien A los actores que tienen Y no aprovechan bien A los personajes que ya tienen El personaje de Natasha Dupeyron Está súper mal empleado Mal usado Y yo amo a esta actriz Y me encanta el trabajo De la actriz Y pudieron haberlo desarrollado Muchísimo mejor Tenemos a la vieja De Club de Cuervos Que me caga Pero a pesar de que me cague Sé que es muy buena actriz Y le dan un personaje Súper mal desarrollado Súper mal empleado El rollo de las sectas Es una temporada Que deja muchísimo Muchísimo de ver O sea Simplemente Netflix Netflix España La Casa de Papel Élite Las Chicas del Cable Tenemos a Netflix Latinoamérica Con este tipo de producciones Tenemos a Netflix Berlín Con Dark Tenemos a Netflix USA Con Stranger Things Y en un principio Con House of Cards Creo que eso está Muy muy lejos Netflix México Está en una decaída Y en serio En una picada En serio No tenemos buenos contenidos En el catálogo Estamos demasiado detrás Comparados a Estados Unidos Y creo que este tipo de producciones Lo dejan muchísimo Más en claro O sea Club de Cuervos Se sobreexplotó Me parece una cochinada Totalmente lo que hicieron Con esta segunda temporada O sea Le hicieron al Cacas Que básicamente era un chiste De una escena Que salió de la improvisación Un personaje Recurrente En esta segunda temporada Lo hicieron un personaje Que no tiene nada que ver Con los demás Que se siente plano Que se siente de cartón Que no causa gracia Pero ahí lo tenemos No Porque hicieron eso O sea Y Netflix México Está mamando Tiene a Manolo Caro En un pedestal ahorita O sea Las oficinas de Netflix México Veanlas Simplemente sacaron un video De la presentación De Manolo Caro Entrando a Netflix O sea Le están dando un papel Un lugar Que créanme No les corresponde para nada Si yo sé que el señor Ha hecho cine Ha hecho muchísimos proyectos Muy importantes Y muy muy padres He disfrutado muchísimos de ellos Pero con esta segunda temporada Creo todos Deberíamos cuestionarnos ¿Es realmente Manolo Caro Lo que Netflix necesita? ¿Y debería estar Manolo Caro En el pedestal En el que Netflix Lo ha colocado? A esta segunda temporada Yo le pongo Una corona de 5 En serio La odié por completo No la pienso volver a ver Y creo que Si tengo algo positivo Que decir Los últimos 10 minutos 6, 8 minutos De esta segunda temporada Del capítulo final Si así hubiera sido Toda la serie Habría sido magnífico Pero simplemente Se esforzaron En el final Para darnos continuación Y rienda A una tercera temporada Que me parece Meramente por cuestiones Monetarias Y pendejas Entonces La Casa de las Flores Temporada 2 Es un super fail Soy Luis Mesa Pueden seguirme en Instagram Como Robo Scream de YoungHotruth Y suscríbanse Y activen notificaciones El link está acá abajo En la cajita de descripción Y pues bueno Yo los veo en otro video Chau